y así va a quedar hola amigos hoy día me ha tocado hacer de poner un lavavito aquí lavamanos porque es necesario poner necesito afuera esto eso es lo que voy a hacer me tocará poner tubo ya está ya ha hecho preparado para el desagüe anteriormente ya estaba puesto porque ya estaba planificado para poner el lavabo ya está instalado ahora me faltan poner solo el lavabo voy a medir esto para poner la uñeta para perforar para que tenga más fuerza a veces mueven los niños así entonces es mejor poner una varilla también esto es lo que voy a ponerle para utilizar esto toca medirle bien para poner la uñeta así poniendo la uñeta toca medirle así la altura esto toca trazar la uña bien y aquí me toca hacer ruego como vieron este es el como pedestal sobre éste está ya el lavabo toca poner como que estuviera ya al final aquí y aquí se mide siete centímetros para acá y se le pone la uñeta esto se llama uñeta pero pagado con un taco fischer ahora voy a hacer lejos para poner empernar aquí vamos a ponerle éstas y y le vamos a ajustar un llave de 10 mire así va a quedar para lavar la manita solamente falta y traes el tubito de agua ya me cogió la taza va a ser mañana y estoy tratando de poner ya Ya está puesta la llavecita, mire. Esto de acá también, con la manguerita. Ya, ya. 10 Esto es lo que quería hacerle para utilizar lo que le gana vendría este. Así instalé mi lavamanos. Gracias por acompañarme en las cosas que hago en la casa. Nos vemos en el próximo. No. 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 No.